Mi nombre es Leonel Bortera. Tengo 30 años en este hermoso país que es Venezuela. Todos los años regreso a Uruguay a compartir con mi familia, con mis tres hijos, que también tienen la nacionalidad uruguaya. Ahora, si nuestros sentimientos por nuestra tierra siguen tan fuertes como cuando partimos por diferentes causas, y si nunca perdemos nuestra nacionalidad, es una contradicción no contar con el derecho cívico de votar. Quiero lo mejor para mi país y mi familia en Uruguay. Como todo emigrante, sueña con retornar. Gracias. Un abrazo.